Una información de último momento. Y un poco lo hablamos hace un rato con Marcelo Bonelli. A ver, las nuevas medidas del Banco Central, Marcelo. Sí, primicia exclusiva para todo noticias. El Banco Central de la República Argentina va a intervenir directamente en el mercado de cambios. Dentro de la banda y también en el tope de la banda. Está a partir de ahora y se va a anunciar en algunos minutos, pero lo anticipamos en forma exclusiva. El Banco Central de la República Argentina puede intervenir directamente en el mercado de cambios como una medida para tratar de evitar las fluctuaciones del dólar. Esto se negoció durante todo el fin de semana con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central, entonces una decisión muy, muy trascendente, va a poder intervenir en el mercado cambiario directamente. Marcelo, ¿de qué manera va a poder intervenir? Hoy hablamos de los 60 millones de dólares. Hay un... Que esto lo hacía el Tesoro, ¿no? Y también hacía a través de otros bancos y también tenía el dólar futuro. ¿De qué manera va a poder intervenir? Directamente, o sea, hay un cambio total en todo el tema de las restricciones que tenía el Banco Central para intervenir. Es decir, va a intervenir directamente en el mercado cambiario. Las bandas se van a mantener, pero ya va a ser una figura decorativa. Se va a mantener básicamente para ver el volumen a intervenir. Marcelo, eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con el techo, digamos, de la cotización del dólar? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Mirá, en principio, por la información que yo tengo, o sea, lo primero que hay que saber es que el Banco Central hoy interviene, si quiere, en el mercado. O sea, que no va a subir tanto si quiere. O sea, si sube es porque el Banco Central lo va a dejar subir. Sí, déjame terminar la información y después la analizamos, Sergio. Primero, va a intervenir el Banco Central si quiere intervenir, por ejemplo, a 47 pesos, a 46 o a 48. Eso va a estar sujeto a una decisión del directorio del Banco Central. Si el dólar toca ese precio de 51,45, en principio va a intervenir y aumenta el volumen de intervención. Hoy está fijado en 150 millones de dólares y pasaría a 250 millones de dólares. También, el otro punto es que en el piso de la banda, esto ya les sabía, pero lo ratifica, el Banco Central no va a salir a comprar divisas. Es decir, que aumenta la capacidad de intervención del Banco Central de la República Argentina. Y esto, un poco como vos decías, Sergio, esto implicaría que entra a jugar en el mercado el principal, digamos, operador de mercado de cambios de Argentina, que es el Banco Central, y apunta, básicamente, el gobierno apunta con esta medida acordada con el Fondo Monetario a poder regular o mantener tranquilo el billete o poder normalizar si hay una gran demanda, ¿no? A ver, pero, digamos, ¿cuál es el límite de intervención del Banco Central, Marcelo? En principio, por la información que yo tengo, esto se acaba de decidir, por eso estamos dando el anticipo en forma exclusiva. En principio, te digo que en el marco de la banda no habría monto a intervenir. O sea, el Banco Central no va a decir el monto que estaría dispuesto a intervenir, con lo cual, tengo, o sea, esto le genera una incertidumbre al mercado de, bueno, si sube el dólar, ¿cuánto oferta el Banco Central? Obviamente, todas esas ofertas van a estar vinculadas también al nivel de reserva de libre disponibilidad que tiene el Banco Central de la República Argentina, que, bueno, las reservas totales están en 71.000 millones de dólares. A eso hay que descontarle una serie de operaciones de carácter contable, básicamente, y después tiene la reserva de libre disponibilidad. Esto, digamos, sería una flexibilización del Fondo Monetario Internacional ante la imposibilidad del Banco Central, que tenía un poco las manos atadas entre esa banda, digamos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo conversamos hace un rato, te decía que, viste, el equipo económico estuvo reunido todo el fin de semana, que hubo reuniones en la casa de Dujovne, que participó Sandlery, y que hubo dos conversaciones con el Fondo Monetario. Una con Caldarelli, que es el economista que, digamos, hizo el acuerdo, la parte técnica, y también tengo entendido que hubo conversaciones del Ministro de Economía con el número dos del Fondo y con la propia Cristian Lagarde, que aprobaron este cambio, bueno, es un cambio en el acuerdo con el Fondo Monetario, un nuevo cambio, lo adecuaba, digamos, a una cuestión de necesidad y a una realidad, ¿no?, que era que, digamos, todos sabían que el Banco Central no podía intervenir, con lo cual iban, compraban y subían el precio, ¿no? Bueno, lo hablábamos hoy, Marcelo, cuando los empresarios decían, no estaría mal tener en 51 pesos el dólar para saber más o menos cómo movernos, tiene que estar estable y demás. Ahora, ¿esto es una respuesta del Estado y del Gobierno argentino ante esta especulación? Sí, ante esta suba del dólar, porque la impresión que existió el viernes, después que bajó un poco y volvió a subir, es que si no se tomaban algunas medidas, hoy el dólar iba a seguir subiendo, porque, digamos, el dólar terminó subiendo el viernes, la política de subir solo la tasa de interés no daba respuesta, y el Banco Central, el Estado argentino, estaba atado de pies y manos al no poder intervenir dentro de una banda que era enorme, entonces esa restricción, que era una situación muy adversa para el Gobierno, para manejar el dólar, y muy a favor de los especuladores, el hecho de que el Banco Central estaba atado de pies y manos, eso se elimina, entonces, a partir de ahora, y el Banco Central, a partir de las 10 de la mañana, si el dólar sube, seguramente va a ser así, si el dólar sube, va a salir a, digamos, a... A frenarlo, digamos. Sí, a frenarlo, a hacer una oferta, esto va a depender día a día, y también va a depender de la cantidad de demanda. Es una decisión, digamos, que implica todo un cambio y reconoce un grave error que cometió el Banco Central en aceptarla, no en el acuerdo con el fondo, pero se ha corregido, digamos, un poco, fruto de los acontecimientos, fruto de esta prueba y error que a veces se hace, que le cuesta mucho a la Argentina, porque en definitiva, la suba del dólar que tuvo el dólar, provocó un impacto inflacionario importante. Así que la medida es muy importante, lo estamos anticipando. Sí, bien. En forma exclusiva, el Banco Central opera y puede intervenir en el mercado de cambios. Bueno, la última información con Marcelo Bonelli. Gracias, Marcelo, vamos a estar atentos, porque a las 10, en un ratito, deberían abrir los mercados también, ¿eh? Un abrazo. Abrazo.